Antes de navidad, un pisado vestido de rojo, llega a los cines, con su nuevo cuate, este cerote ¿Qué putas estoy haciendo aquí? Estás en una versión de Deadpool para toda la familia, censurada, para que no chinguen las mamás de los patojos cerotes Ya estoy grande, grande tengo la paloma cerote, pero no me hagas decir cosas para adultos hombre, me pelas la verga, un montón, deja de estar chingando, te pongo tape, también en la pija Este diciembre, por primera vez, ¿Qué te dice? Deadpool, hola vos, es para toda la familia, me alegra que ustedes todavía vuelen huevo ¿Qué decís mijo? Si tienen canas en los genitales, había una vez un Deadpool, son más de huevo las películas de Marvel Nosotros somos Marvel, si a huevos va, pero son Marvel hechos por Fox, es como si te comieras un chuco sin aguacate, es rico, pero es más culero Hijo de la gran puta, había una vez un Deadpool ¿Qué tal muchachas? Gracias a los amigos de 20th Century Fox, hoy tenemos una súper promoción por el estreno de Once Upon a Deadpool Tenemos esta rifa para ganarse estas katanas pisadas, que son originales de la película Deadpool 2 Aquí pueden ver el certificado de autenticidad Y lo que tienen que hacer para ganárselas es ir a mi Instagram, ese maje engasado, e ir al Instagram de Cerotencio ¿Qué tal muchachas? Soy fotógrafo guatemalteco, si quieren conocer Guatemala a través de mi cámara los invito a seguirme en la página de Instagram y comentar para ganarse estas katanas Entonces ya saben, tienen que ir a mi Instagram, ese maje engasado, seguirme si no lo han hecho, ir al Instagram de Cerotencio Seguirlo y comentar en la publicación que va a estar en su perfil para poder participar en la rifa de estas katanas que están súper de a huevo Ya, como me gustaría haberme las quedado, pero no, las vamos a rifar y todo va a ser en vivo para que miren que no hay chanchullo No, sí, Ale, muchas gracias, muchas gracias Síganos y sigan siendo de a huevo, muchachos, ¡Óralex!